Bien, el día de hoy chicos nos encontramos en el sitio arqueológico de Wangri. Este sitio arqueológico tiene influencia hiervilca. Cuando hablamos de hiervilca estamos hablando de las culturas que han salido de la Uricocha, del hombre de la Uricocha. Y al salir este hombre de la Uricocha ha empezado a poblar todo lo que es la zona tanto de la parte baja como de la parte alta. Del departamento de Wangri. Entonces las culturas que se han asentado en esta región son los hiervilcas, los hiachas. Son estas culturas pre-incas que se han asentado por este lugar. Porque si nos damos cuenta del tipo de edificación es diferente a las edificaciones de las culturas hieros. Que se han asentado por la margen izquierda y por la margen derecha de la quebrada de Chautibaranga. Entonces si nosotros vemos por ejemplo este vano, el vano se llama la puerta. Y también estas pachillas que son las pequeñas rocas. Estas han servido en su época para una acción antisísmica. Cuando había sismo, el papel que cumplía estas pequeñas rocas se acomodaban y ahí quedaban trancadas las piedras. Entonces hoy en día mostramos por ejemplo, o encontramos estos restos arqueológicos ya en deterioro por el mismo poblador. Los pastores son los pastores que le echan el ganado y lo utilizan como corrales. Ese es uno de los defectos que muchas veces no cuidan nuestros pobladores. Ahora aquí tenemos por ejemplo como una especie de agarraderas o manijas. El cual ha servido en su momento uno para ser parte de la edificación de estos restos arqueológicos. Entonces utilizaban esto como una especie de gradas, de escaleras para subir y seguir construyendo. Una vez que se ha terminado de edificar también, esto ha servido en una parte para colgar. Por ejemplo yo colgo la cámara. O colgar el chargillero. O yo colgaba los animales que cazaba o los productos que yo sembraba. Ya sea el maíz o el pellejo de los camélidos. Entonces para eso servían todas esas manijas. Ahora las hornacinas. Estas son hornacinas. Ahora por ejemplo tenemos nosotros en casa los reposteros donde guardamos las tazas. En esos años las hornacinas servían para ello. Aquí guardaban por ejemplo algunos utensilios, algunos huacos, algunas cerámicas de la época. Entonces este sitio arqueológico de Huangrín ha tenido seguramente una trascendencia histórica en los años 1400, entre los años 1470, época de duración de esta cultura. A la llegada de los ingas en el año 1532, posiblemente, o perdón, de los españoles, posiblemente haya tenido también invasión española por la misma presencia de que me contaba el maestro Bailón. El señor Bailón, ¿no? En la parte baja existe una fundición de oro, posiblemente también de plata. Y este acontecimiento de fundición ha sido trabajo de la época colonial de los españoles hasta la época republicana, estamos hablando de los años 1800. ¿No? Hasta cerca de 1900, hasta que en las batallas tanto de Junín, en las batallas de Ayacucho, en la batalla de Pasco en el año 1960, o perdón, 1860, un 6 de diciembre, se empieza a votar a los españoles de nuestro país. Entonces, esto ha tenido influencia por el mismo, con la misma característica también del vano o de las puertas, ha tenido cierta influencia incaica. Si ustedes ven algunos muros, tienen unos tallados, ¿no?, perfectos, y ese tipo de tallados se ha practicado en la época inca, o en la cultura inca. Como ustedes saben, la cultura inca ha durado aproximadamente 100 años. Luego, con la invasión española, quedó ahí. Entonces, las culturas pre-incas sí han tenido una duración aproximadamente entre 300 a 400 años. Entonces, eso es lo que podemos explicar con respecto a este sitio arqueológico. Y las rocas posiblemente hayan sido extraídas de las mismas canteras de roca que tenemos, porque estas son lajas azuladas. Y unas que otras son cantos rodados. Arcillas también. Claro, arcillas. Y, por ejemplo, aquí tenemos un alaymosca. Posiblemente haya sido traído de alguna zona de aquí, de la quebracha o tiburango, o de... Estamos ya con el límite de Conhuanco. O como también posiblemente lo hayan traído del cerro de Pasco, ¿no?, de Raco, ¿no? Del cerro Raco, donde se han elaborado los molinos de piedra para la trituración de los metales. Y, por ende, en las pozas de amalgamación se echaba, pues, la sal, ¿no? Se echaba cal y ahí se procesaba el oro, ¿no? Juntamente con el azote. Entonces, eso es la breve explicación que podemos dar respecto a Wangrín, ¿no? Y agradecer también aquí al señor Bailón, a su familia, que nos han acompañado desde el centro poblado de Tangor, ¿no? También Tangor es una población netamente colonial. Y, por ende, posiblemente en esa época, la gente que ha vivido aquí en Wangrín, al asentarse los españoles en Tangor, le han llevado allá a la población a crear ese nuevo pueblo. Y todos los asentamientos coloniales han sido exclusivamente con fines de explotación de minerales, en este caso el oro y la plata. Y las iglesias han sido como cortina para poder, este, esconder ese trabajo y también para poder, este, dominar aquí a los pobladores de Wangrín con el término de civilización, ¿no? De explotación de indígenas, en el cual también aquí me olvidaba, ¿no? Y ahora me recuerdo, ha tenido bastante injerencia, por ejemplo, el virrey José Vicuña. Que tiene su casa en Uspachaca, ¿no? Tiene una casa de hacienda del virrey José Vicuña. Y él ha sido el remensurero de la quebrada de Chaofi Huaranga. Entonces, él ha empezado a vender en la época española terreno a las comunidades por cinco monedas de plata, por dieciséis monedas de plata. A cada comunidad y ha entregado títulos, pero sin límite. Por eso es que tenemos problema hoy en día sobre los temas limítrofes que tienen los diferentes pueblos y distritos de la provincia de Daniela y de Escarrión. Solamente él ha indicado, ¿no? Por ejemplo, Tangor. Vamos a ceder un terreno de tantas millas, de tantas hectáreas. Pero no ha dicho de dónde a dónde o dónde es el punto. Ese es el problema. Entonces, este personaje ha tenido mucha trascendencia histórica en la época colonial. Y la oficina principal en esa época era Huarautambo. Porque ahí se asentaba el imperio isla. Y ahí, estamos hablando de 1544. Entonces, desde ahí dominaba los españoles. Y se asciende aquí, José Vicuña, en la actualidad, en esa casa vive la familia Campodónico. El señor Campodónico vive en esa casa hacienda, ¿no? Y también esa casa hacienda servía como molino de granos. Entonces, chicos, ese es el pequeño alcance que yo les puedo dar con respecto a este sitio arqueológico, ¿no? Y la ubicación, como ya sabemos, siempre ha sido con finalidades de protegerse del enemigo. Por eso han sido las edificaciones en lugares elevados, donde fácilmente no podían invadir los diferentes sitios arqueológicos. Y el otro es el contacto que tiene. Por ejemplo, nos hablaban de estos arqueólogos en San Cristóbal. Por ejemplo, mira, desde aquí podemos apreciar a la cumbre de San Cristóbal. Entonces, posiblemente en esas épocas la comunicación era mediante humo, fuego, qué sé yo. Y cuando se realizaba cualquier rito o acto, vemos lugares planicias, lugares donde se hayan desarrollado ceremonias. Y entonces la comunicación era mediante este tipo de actividad o de acto, ¿no? Entonces, esos jóvenes, lo que podemos dar un pequeño alcance. Seguramente acá también había huancas, paradas, en el cual muchas veces lo han utilizado como tótems o como cierto, se puede decir, personaje que ellos adoraban en esos años, ¿no? Representado ya sea por el puma, la serpiente, entre otros. Entonces, lo que puedo explicar, muchas gracias con cada uno.